La información despunta el día en Noti Antena UG. Cultura, ciencia, deportes, entretenimiento. Conoce los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Noti Antena UG. Comenzamos. Un día muy movido aquí en la Universidad de Guanajuato. Y en Guanajuato capital. Así es que, Lupita, vamos con mucha información que tenemos el día de hoy. Y pues bueno, vamos de lleno con la información. En la Escuela del Nivel Medio Superior de Irapuato se presentó la exposición Mujeres y Democracia. Una reflexión de y para las mujeres. La exposición Mujeres y Democracia, historia ilustrada de la participación política de las mujeres, inaugurada en el Auditorio de la Escuela de Nivel Medio Superior de Irapuato, tiene como propósito reflexionar sobre el papel fundamental que las mujeres han desempeñado en la construcción y fortalecimiento de la democracia a lo largo de la historia. Acompañada de una ponencia impartida por la magistrada Yari Zapata López, presidente del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato y magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, la exposición busca fomentar el interés y la reflexión política entre la comunidad estudiantil desde una perspectiva histórica, local, nacional e internacional, al destacar la lucha y el impacto de los movimientos sociales en el reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres. En otra información, la Universidad de Guanajuato fue fundada por Amor a los Desederados, decía un ilustre rector, es por eso que la Licenciatura de Enfermería impartió prácticas comunitarias. Esta es la información. La enfermería comunitaria es un instrumento necesario para promover la educación de la salud. Es por eso que el Departamento de Enfermería y Obstetricia de la Universidad de Guanajuato impartió prácticas comunitarias en el Jardín de Niños Domingo F. Sarmiento, en la comunidad El Copal del Municipio de Irapuato. Llevada a cabo por la profesora Sofía González Arredondo, acompañada de estudiantes de la División de Ciencias de la Vida, instruyeron a madres, niñas y niños de preescolar sobre los riesgos y afectaciones de las diversas enfermedades en época invernal y temporada de calor. De igual manera, hablaron sobre acudir a instancias médicas, de las mejores formas de tratar enfermedades y cómo prevenirlas, exponiendo de forma divertida y didáctica temas de nutrición como el plato del buen comer. Y en Universidad UG Silao comenzará con el taller Cuidadores de la Primera Infancia. Si tienes interés, aquí encontrarás toda la información. El taller de Cuidadores de la Primera Infancia iniciará su segunda generación el próximo 19 de febrero en Universidad UG Silao. Tiene como propósito enriquecer el desarrollo y la crianza saludable de los niños y niñas en su primera infancia. A lo largo de sesiones semanales, las y los participantes explorarán temas relevantes como la alimentación para infantes, estimulación a través del juego, desarrollo de lectoescritura y psicomotricidad. El taller está dirigido a profesionales, padres, madres y tutores interesados en mejorar sus habilidades en el cuidado y crianza de la niñez en esta etapa crucial. Para más detalles, se puede obtener más información a través de uge.silao.mx o mediante los teléfonos 473-73-2006, extensión 1038 y 473-124-6284. En otra información comenzó la primera edición del encuentro de la niña y la mujer en la ciencia en la Universidad de Guanajuato. Conozcamos más al respecto. Con el objetivo de conectar a la comunidad universitaria y a la sociedad con la ciencia, se llevó a cabo el primer encuentro de la niña y la mujer en la ciencia de la Universidad de Guanajuato. Desde el año 2015, este evento se conmemora a nivel mundial cada 11 de febrero por el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia a iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas. En este encuentro universitario se refuerzan los lazos entre la ciencia, la política y la sociedad para buscar estrategias orientadas a mejorar el futuro de ellas mismas, ya que el empoderamiento de las mujeres y las niñas es necesario para el desarrollo, la justicia y la paz. Y bueno, en la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao convergen la cultura y la ciencia. Conozcamos más acerca de qué sucedió en su auditorio. Con el objetivo de acercar contenidos científicos e investigaciones realizadas en la Universidad de Guanajuato, se llevó a cabo la inauguración de la decimoprimera edición del programa Ciencia es Cultura, en el auditorio de la Escuela de Nivel Medio Superior de Silao, proyecto pensado para transformar a la sociedad a través de la divulgación científica y de la cultura. Este programa se lleva a cabo por la Dirección de Extensión Cultural de la UG y se consolida con el apoyo de los cuatro campus universitarios y el Colegio del Nivel Medio Superior. Así, de una forma clara y amena, a lo largo del año, las y los participantes invitarán a reflexionar sobre la era digital y cómo el arte modifica el entorno. Escuche usted esta frase, la ciencia no tiene género, así lo dijo Ana Cristina Negrete Martínez, quien menciona la importancia de la mujer en la ciencia. Ana Cristina Negrete Martínez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el campus Irapuato Salamanca, resalta la importancia de incrementar la presencia de mujeres en la ciencia durante el primer encuentro de la niña y la mujer en la ciencia, inspirada por figuras como Cate Chazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio. Ana Cristina lidera el grupo organizado Aero UG, promoviendo actividades para acercar a niñas y niños al conocimiento espacial y fomentar la participación femenina en áreas científicas y de ingeniería. A través de proyectos de investigación y actividades educativas, la estudiante UG busca derribar estereotipos de género y motivar a más mujeres a incursionar en la ciencia y la tecnología. Y como les comentábamos al inicio, Radio Universidad de Guanajuato cumple 63 años de música, cultura y acontecimientos. Conozcamos un poco más. Con el lema 63 años transmitiendo historias contigo, Radio Universidad de Guanajuato celebra su legado como la tercera radiodifusora más antigua de México y la primera en la región. Para conmemorar su trayectoria y el Día Mundial de la Radio, se llevó a cabo una transmisión especial, incluyendo entrevistas, música en vivo y el estreno de su nueva imagen sonora y gráfica. Desde su fundación en 1961, Radio UG ha sido un pilar cultural, transmitiendo música, eventos del Festival Internacional Cervantino y diversificando sus contenidos a lo largo de décadas. 63 años de historia, gracias a nuestro expresidente Alfonso López Mateos, quien abrió esta señal y que obviamente propició hoy tener una estación en la Universidad de Guanajuato. Así es Enrique, y es una estación ya, como dices bien, con historia, cultura y claro, con varios seguidores y seguidoras fieles desde el inicio y que ahora, pues, inclusive veíamos un poquito aquí en la transmisión del MIC a estas personalidades que siguen esta gran estación. Así es, vamos a una pausa y regresamos justamente con una entrevista para hablar más de los 63 años de Radio Universidad. Noti Antena UG. Los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Continuamos. ¡Lo logré! Finalmente soy parte de la Universidad de Guanajuato. ¿Y ahora qué? Lo primero que tienes que saber es que al entrar adquieres una identidad colectiva. ¡Eres una abeja! ¡Uy! ¡Qué chica tan linda! Oye, es mi prima. ¿Ah, sí? Sí, todos somos primos. Sí, tienes razón. No, esas no. De estas estamos hablando. Somos líderes, visionarias, creativas, responsables, solidarias, comprometidas, incluyentes, agentes de cambio. Una vez que seamos abejas UG, nunca dejaremos de serlo. Formamos un vínculo con las y los integrantes de la colmena. Una colmena llena de historia, compromiso social, excelencia, empatía y, sobre todo, encaminada a un mejor futuro. Ahora que tienes más contexto, es hora de presentarte el kit de bienvenida. Lo encontrarás en la página www.ugto.mx-bienvenidaabeja. O bien, escanear el código que aparecerá en este momento. ¡Adelante! ¡Hazlo! ¡Aquí te esperamos! ¡Muy bien! ¡Sigamos! Aquí vas a ver información que te ayudará para que no te sientas tan perdida, perdido, perdide al inicio de tu carrera. Como por ejemplo, becas, movilidad, atención a casos de violencia de género, servicios digitales y muchas preguntas frecuentes que nos han hecho y decidimos poner en este apartado. Recuerda que este kit es descargable. No solo puedes descargar información, sino también estos bonitos stickers y fondos de pantalla que hicimos con mucho amor para ti. Te damos la bienvenida a la colmena. Conoce el catálogo editorial de la Universidad de Guanajuato. Agrupa más de 150 libros. Su bibliografía abarca 13 áreas del conocimiento. Está conformado por 14 colecciones. Consúltalo en libreriaug.ugto.mx porque lo natural es leer. Programa editorial de la Universidad de Guanajuato. Somos abejas UG. Noti Antena UG. Regresamos en un momento. Continuamos en Noti Antena UG. Bueno, como ya hemos dicho, 63 años. Un 9 de febrero, hace 63 años. Sale La Señal por primera ocasión de Radio Universidad. Y está con nosotros Dalia Tobar, quien es productora, conductora e integrante de todo el equipo o de parte del equipo de Radio Universidad. Dalia, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Noti Antena. Enrique Rivera, un gusto compartir micrófono contigo. Muchas gracias. Fue el 10 de febrero cuando empezó, fue el inicio de estos 63 años de Radio Universidad de Guanajuato. Y yo tengo el gusto, el privilegio de estar desde hace 12 años en la radio. En otras actividades dentro de la universidad, en otros espacios. Pero particularmente estos 12 años han sido de mucho aprendizaje. Porque yo creo que esa es la parte que también me fascina mucho de estar ahí dentro de la radio. Porque al entrevistar a mucha gente de la comunidad científica, de la comunidad cultural, no sólo del Estado, no sólo de la Universidad de Guanajuato, por supuesto, sino también de otras partes del país, es un privilegio. Y además termina uno aprendiendo. Eso me encanta. Dalia, el ADN es cultura, es música, es ciencia. Pero, ¿qué representa para ti, para la gente que trabaja en Radio Universidad, justamente el que sea una de las tres más importantes radios a nivel nacional en cuestión de universidades? Y lo que representa estar al aire hablando como voz de la Universidad de Guanajuato, en lo personal. Pues, ser Radio Universidad de Guanajuato, con estos 63 años, una de las tres, cuatro pioneras que es a nivel nacional, pues significa, es un gusto, es un privilegio, porque a fin de cuentas somos una opción, somos un oasis dentro del radian, dentro de las frecuencias, dentro de internet, porque tenemos el gusto y la oportunidad de dar a conocer lo que la radio comercial no nos permite. Entonces, siempre como detallar y dar a conocer los mismos proyectos, investigaciones de la misma universidad, personajes de la cultura, es una oportunidad de abrir nuestro panorama, nuestra formación y conocer algo más allá que, pues, generalmente la radio comercial no nos presenta. Correcto. ¿Hoy qué vive Radio Universidad y cuál es el futuro que tú vislumbras a corto, mediano y largo plazo de Radio Universidad? Pues, yo lo que veo es como un poco lo que dice la misma UNESCO en este Día Mundial de la Radio, que va a ser el día 13, el 13 de febrero, pues que la radio seguirá siempre, porque es la opción cuando ha habido algunos conflictos, cuando ha habido algunas cuestiones naturales, terremotos, algunas otras cosas. Entonces, pero es una opción realmente porque nos informa y además llega más allá a espacios, por ejemplo, en comunidades, ¿qué sería de esas comunidades si no estaría la radio? Así que yo sí le veo un buen futuro. La maravilla es que también la puedes escuchar, por supuesto, no solamente en nuestros aparatos de radio, sino también la podemos escuchar a través de tu celular, a través de varias opciones, aplicaciones. Aplicaciones que tiene. Claro. Y a estas también de Alexa y todo esto. Sí, claro. Oye, la posibilidad de poderte conectar a la universidad es una amplia. Exactamente. Exactamente. ¿El reto para acercarse a los jóvenes? ¿Cómo lo vislumbras? Pues acercarnos, o sea, es como mutuo, mutuo esta parte, porque siempre es interesante conocer lo que ellos piensan, lo que ellos buscan, lo que ellos quieren. Y también este acercamiento, que conozcan y lo que podemos hacer en la radio y lo que ellos también pueden presentar en la radio. Rápidamente, Enrique, Radio Universidad de Guanajuato, dentro de su historia, pues muchos estudiantes en su momento participaron de hacer radio. En sus inicios traían ellos sus discos, sus LPs ahora, y realmente compartían el gusto de hacer radio. Yo creo que no hay que dejar esa parte importante, esa razón de ser que son los estudiantes también de la universidad, para que también invitarlos, aprovechando este espacio, para que se acerquen a la radio y podamos trabajar juntos. Pregunta personal, ¿Dalia sería igual sin Radio UG? No, 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 bueno, aprovecho el espacio también, porque bueno, la radio me ha dado la oportunidad de poder entrevistar a dos astronautas, a Rodolfo Neri Vela, a José, ay, se me ha puesto el apellido. ¿El de Michoacán? El de Michoacán. Sí, por supuesto, me acuerdo también del apellido. Hernández, José Hernández. También me ha dado la oportunidad de entrevistar a grandes sopranos, a grandes tenores. Realmente no, no sería lo mismo, porque he aprendido mucho. Y bueno, por supuesto, no solamente de la gente que entrevisto, sino de todos mis compañeros que estamos haciendo en la radio y de la gente que también me ha tocado la oportunidad de conocer años atrás. Última pregunta. Cuéntame la anécdota más cómica que ya has vivido en Radio UG. ¿Cómica? Sí, algo inesperado, algo que realmente te haya pasado, que decías, wow, esto no lo pensé, lo disfruté en su momento, a lo mejor me puse nervioso, pero lo disfruté. Pues más bien, sí, fue cómica y una disculpa al público en su momento, porque recuerdo en la coordinadora de Radio Universidad 2012, Laura Lozano, ya me indicó que tenía que estar yo en las conducciones del Festival Internacional Cervantino. Ese día me puse muy, muy nerviosa. Fue Arturo, un tenor sonorense, Arturo Chacón, con su concierto y fue algo que sí me puso un poco nerviosa y eso sí me apenó un poquito, pero ya de entonces para acá hemos agarrado bastante experiencia y tratamos hacer la conducción de manera muy responsable y muy aprendiendo y dando la información correcta y adecuada para el público. ¿Qué le dirías al joven que hoy nos vea, al estudiante de la Universidad de Guanajuato, a la gente que no es estudiante, por qué escuchar Radio Universidad? Pues porque es un oasis en el cuadrante, definitivamente acércate, porque no solamente puedes encontrar programas de niños, también puedes encontrar programas de ciencia, por supuesto música, música de distintas etapas del barroco, clásica, y por supuesto es un disfrute los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. La Universidad de Guanajuato la puedes encontrar en Radio Universidad y por supuesto otros espacios también más allá de aquí. Muchas gracias, gracias por este espacio. No, al contrario, Enrique, un placer estar contigo. Y gracias por hacer de Radio Universidad tan rico y tan delicioso a todo el equipo, muchas frías por 63 años y que vengan muchos años más. Que así sea. Muy bien, pues un gusto y primero agradecer por supuesto al Museo Iconográfico del Quijote por permitirnos transmitir este 63 aniversario y además estar con ustedes a través de este noticiero Nota Antena con ustedes el día de hoy. Así es que muchas gracias, de nombre de mi compañera Lupita Corona, muchas gracias y nos vemos en la próxima edición aquí en Nota Antena. Gracias por acompañarnos. Esto fue Nota Antena UG. Los sucesos más relevantes de la Universidad de Guanajuato. Hasta la próxima emisión. Nota Antena UG. Nota Antena UG. Nota Antena UG. Gracias por ver el video.